Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundus Nux. En esta ocasión retomaremos nuestra serie de asesinos en serie. Hoy hablaremos de Antonia Lorenza Guillampetro, una asesina mejor conocida como la viuda negra. Vamos a contextualizar un poco y ella es de Argentina, más específicamente de Córdoba. Pero vamos a hablar un poco del modus operandi antes de hablar de su vida. Hablaremos del caso que desató la investigación hacia esta mujer, descubriendo toda una red de crímenes. El 30 de mayo del 2003, la mujer sedujo a Julio Enrique Luna, una persona ya de la tercera edad. Luego de detenerlo a su disposición por el engaño, lo durmió, haciéndole tomar un jugo vagio mezclado con un depresor del sistema nervioso derivado de una droga llamada benzodiazepina y le robó su sueldo. Pero, por suerte, para los investigadores de la policía y para su hija, antes de perder el conocimiento, Julio Enrique escribió en el dorso de un recibo de su sueldo dos cosas que él había escuchado decir a su Timaria, la dirección, obispo Clara 1146 y un apellido, Rodríguez. Finalmente, Luna fue encontrado en la vía pública y llevado al hospital de urgencias. Lamentablemente, tres días después de lo ocurrido, murió. Entonces, la hija de Luna, Mari, quien tenía 55 años en julio del 2003, encontró esos papeles y dio el aviso a los efectivos policiales. Diego Osorio, su oficial de la división de homicidios, reconoció que con esa data desconfiaron y comenzaron a investigar. Por consiguiente, se dirigieron al hospital de urgencias y se enteraron de que eran muchos los ancianos que ingresaban allí con intoxicación, con derivados de la benzodiazepina. Además de que a todos también les habían robado el sueldo. A comienzos de agosto del 2003, la viuda negra sumó su segunda víctima mortal. Atacó a una anciana llamada Antonio Almada, de 73 años. Entre mayo, junio y julio, la delincuente había atacado un promedio de cinco hombres por mes. En uno de esos meses, en un solo día, había acumulado la suma de 5.040 pesos, producto del despojo sucesivo de 1.500, 2.700 y 480 pesos a tres jubilados. Los terrenos más comunes para el abordaje de sus víctimas era el hogar del día Arturo y Lía, en la esquina de la avenida General Paz y Tablada, el Banco Provincia de Córdoba de Alta Córdoba y el nuevo Banco Independiente Azul, en 27 de abril de 288. Otro punto que resultó clave para la investigación es que las víctimas dijeron que la mujer les había dado el mismo nombre que Luna escribió en su recibo. Rodríguez Osorio menciona que una de las dificultades mayores es que muchas víctimas no realizaron la denuncia por temor o vergüenza al quedar descubiertos por el engaño amoroso de la viuda negra. Muchos abuelos tenían miedo porque tenían nietos y entonces generalmente no denunciaban, explicó el suboficial. Jean Petro fue detenida el 28 de agosto del 2003, vivía con sus padres y su hijo, era el sostén de la familia, no tenía antecedentes. La policía la agarró con las manos en la masa. Justo cuando intentaba seducir y asaltar a un hombre que había cobrado su jubilación unos minutos antes, el investigador la atrapó cuando se disponía a drogar a su víctima para quedarse con su jubilación. En el juicio, la fiscal de la causa, Battistelli, señaló que como punto fundamental que Jean Petro conocía las consecuencias letales que podía causar el uso de barbitúricos, las autopsias realizadas a ambas víctimas asesinadas quedó confirmada esa hipótesis. Otro elemento que le incriminó fue que hallaron en su casa distintas sustancias farmacéuticas como las que usaba en sus acciones y fotocopias de un apunte sobre el sueño y medicamentos que se utilizaba en personas mayores. Finalmente, el juicio que se concretó en el año 2004, sentenció que la viuda negra a 24 años de prisión. La condena acumuló dos muertes con 13 casos de robo calificado por el uso de sustancias. Dos testigos, un jubilado que sobrevivió a las dosis y el policía comisionado a la investigación, declararon en el juicio y aportaron pruebas que acorralaron a la mujer. Para peor, se exhibió un video filmado el día en que fue detenida, en el que se observan escenas que dejaron a Jean Petro contra las cuerdas. El juicio se realizó en la Cámara 4 del crimen de la ciudad de Córdoba. La sala de audiencias dejó por algunos minutos de parecer un recinto judicial para convertirse en un improvisto cine. Se ubicó un televisor al lado del estrado en el que se proyectó un video filmado por la División de Homicidios de la Policía. El 28 de agosto del 2003, cuando se detuvo a la mujer. La acusada ni se inmutó durante los 5 minutos que duró la proyección. En la imagen, se observó el seguimiento que hicieron los detectives aquel día, cuando la sorprendieron llevando a una casa de la mano a un jubilado con quien momentos antes había dialogado en la cola de un banco de Alta Córdoba. El momento clave del video fue cuando los policías revisaron la cartera de la mujer y constataron que llevaba varias pastillas rosas que luego se comprobaría eran potentes psicofármacos. En el bolso también había un gotero. Jean Petro está acusada de seducir a jubilados cuando estos iban a cobrar sus heberes para luego hacerles tomar jugo con drogas a fin de deponerlos y robarles el dinero. Según la causa, esta acción causó la intoxicación de 11 hombres y la muerte de otros dos, Julio Luna y Antonio Almada. Y bueno, otra de las cosas que pareció ser un indicador fuerte de algo fue que su padre realmente nunca la dejó de dar dinero. Se dice, bueno, con confesiones del padre, el padre le daba ocasionalmente dinero para sobrevivir. Él dice que no era mucho, pero era lo suficiente como para dejar una buena vida para su hijo y ella. No tenía la necesidad de robar. Entonces estamos hablando de que realmente esta mujer tenía algún problema. Antonio Lorenza nació y se crió en un hogar de clase media del barrio de Alta Córdoba. Cursó hasta séptimo grado en una escuela de la zona. Después no estudió más y se dedicó de lleno al básquetbol, lo que más le gustaba en la vida. Jugó en el club Young Menz y llegó a formar parte del seleccionado cordobés femenino. Era una chica tranquila, solitaria y muy independiente. Bueno, don Roberto cuenta que él trabajó en una empresa estatal y que bueno, él era un padre muy recto y sus hijos le tenían miedo. Y él proclama que es siciliano y por eso un poco esa recta. Y él dice que sus hijos le tenían miedo. Antonia nunca le gustó su nombre, así que comenzaron a llamarla Mirta. Ese nombre sí le gusta. A los 18 años Antonia se fue a vivir sola. Consiguió trabajo como vendedora de zapatos y se ganó la vida durante varios años así. Roberto cuenta sobre la vida de Antonia lo justo y lo necesario. Sobre sus otros cinco hijos prefiere directamente no hablar. Antonia nunca se casó, su padre no le recuerda a ningún novio y bueno, ella se enamoró de un moncito y quedó embarazada. Don Guillampetro habló de eso y y bueno, ella quedó con un hijo en sus manos de ese romance. Según cuenta, en barrio Congreso, donde se ve a Antonia hasta que fue detenida, el joven empezó a estudiar enfermería. Nadie sabe si se recibió, si saben que empezó a trabajar de remisero, no se sabe. Roberto y Ampetro relata que su familia nunca fue unida y que sus hijos no se llevaban bien entre sí, salvo Antonia y su hermana Hilda. Según explica, él siempre le dio dinero para ayudarla a sobrevivir, siempre. Entonces, su padre tenía esa cosa, esa duda. ¿Por qué ella necesitaba robar? ¿Por qué? Si él le daba dinero por su propia parte, tenía un trabajo. En el barrio del Congreso también cuenta que Antonia se ganaba la vida cuidando a ancianos. Roberto dice no saber eso. El jubilado vive ahora en el barrio Corral de Palos junto a Delia, una mujer de quien se enamoró cuando él enviudó. Por esas cosas de la vida, Delia había cuidado durante años a la esposa de Jean Petro, Clementina, hasta que murió de una enfermedad. Tenemos aquí una cosa interesante. Esta mujer tenía una presunta obsesión por los adultos mayores. Ella trabajaba, como ya mencionamos, cuidando a ancianos para posteriormente, bueno, robarles a los jubilados fuera de ese trabajo y ganar dinero. Pero ese dinero no lo necesitaba. Aquí sería interesante poner en duda si su padre le daba el dinero que necesitaba. Ella trabajaba para obtener dinero. O sea, no era pobre. No tenía, a lo mejor, vivía lo justo, pero no necesitaba robar dinero. Pero podríamos observar una obsesión o un tipo, pues, de querer, placer sexual, algo por el estilo de atraer a estos hombres mayores a su casa o, bueno, a la casa pertinente que lo hacía y drogarlos para posteriormente simplemente despojaros de su dinero. Ella sabía las consecuencias de que de esta droga, de poder llegar a dos muertes que finalmente fueron. No lo sabemos. No lo sabemos. Es muy interesante la historia de esta mujer. Y bueno, espero que les haya gustado y espero, por favor, que le den un like, suscribirse al canal si no lo están y dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de esta asesina, la viuda negra? Nos vemos en el próximo video y nos vemos hasta la próxima. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto.